¡Suscríbete al canal! 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 Es bueno, es en pase interceptado. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Marcador igualado con todo esto, la intensidad del aumento. Este es bueno, Bacilaria. Ha llegado a tapar muy bien, se fue el peligro. Se viene y no deja de avanzar. Acá estoy yo, dijo el arquivo. Al cordero a la área. Formidable la atajada de este arquivo ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Cortando bien ese balón. Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante. Muy buen atajado de este giro. Se viene el tiro de esquina al área. Vean ahí el portero, se ha tirado con el balón, pero el fuego continúa. Fantástico como lo curta. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Y los visitantes en estos últimos 15 minutos de partido han dicho, acá estamos nosotros y la pelota es nuestra. La verdad que están insistiendo en ponerse por delante del marcador y siguen trabajando para eso. Clarísima oportunidad dentro del área. La hace bien para interceptar. Ha cortado la jugada peligrosa. Ahí se lleva la bocha tranquilo. No les gana la paciencia, están buscando el espacio. ¡Va el disparo! Tapa el arquero y sigue el juego. Aleja la pelota de su portería. Ley de la ventaja, siga, siga Lo felicito Ah no, se le pasó Venía todo bien y le ha quedado el rival El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Comienza ya la segunda parte del partido Corta bien esa pelota Impreciso tiro de esquina, cayó en la defensa Ahí saque de manos Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad Esta pelota será de su rival Tras el rebote, habrá saque de banda Magnífico ahí abajo Se les ha escapado allá la número 5 Ahí va, defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo Se escapa de su marca Prepara la garganta Puso los golpes, manos firmes en la atajada Buen rescate de la pelota Ahí está el árbitro, dándole la ventaja Atento con el pase, bueno Como guarda, no importa si la salvada es de Prolinja Complicada, importa que no entre la pelota Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe No, 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 no Gromposi puede ser Atento que se viene Ahí está Sin mucho merecimiento parecía que esto no iba a llegar Pero si las tienes, las tienes que aprovechar La verdad, Fernando, quiero ver otra vez Este gol La repetición de este gol Porque fue Un juego de tirachinas espectaculares El gol fue sencillo Ahora el trabajo previo fue espectacular Sigue adelante buena conducción Y ahora, ahora tiene que decidir el árbitro ¿Qué hará? Pelota al área Siempre a tiempo Con un buen despeje Esa pelota se va por el costado Y lateral Cortillo Ahí están Ahí nomás Ahí nomás están Ahí están Y mira, más nomás Ahí cerca Cada vez recibiendo el gol Y vienen Y empatan otra vez Vamos a ver otra vez Este balón Que mete en profundidad Para empezar el pelín La verdad que tenían que hacer Un trabajo muy lindo Y limpio Para doblegar esta defensa Lo consiguieron Y convirtieron Rodríguez Hay falta Pero el árbitro Dice adelante Y continúe Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Le quedan 20 minutos El partido Y ahí va avanzando nomás Sigue la jugada Y ventaja Le tiene muy bien El avance Claramente quería dar La ventaja Pero no Viste la falta anterior Ahora se va A producir La sustitución ¿Será que lo hace? Le han robado La cartera Al defensa Atentos Siga Siga Dice el referí Gran pelota Atrás Acá con este Lo ganan Ahí le pega ¡Oh! Y no hay La ventaja Con este nuevo tonto Y este gol Está dando seguramente Más drama Más drama Este partido Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido Bombeando El pase Hay falta Pero la deja Seguir Aplica Y está Para el espate Buen despeje Para quitarse De encima El peligro Se está Animando Para irse Arriba Ahí tiene El empate Cortando Bien Ese ataque Marito Bustos ¡Qué buena pelota Que ha metido! Decide cortar Por el medio Lo liquida ¡Col! ¡Azol! ¡Azol! ¡Arriba Me parece Que este equipo Va a poder jugar Ahora mucho más Tranquila Vamos señores Vamos a ver Otra vez Esta pelota Que meten En profundidad Y ahí Comienza Todo el pelín La manera en que se recibió la punta era prácticamente tres cuartos de gol, ¿no? Solo en la punta y salió en el campo. Y este es el final de lo que llamaron posesión. Esto será lateral. Sosa. ¡Y ahí va! ¡Ha estado formidando el arquero! Sigue ganando el terreno con la pelota. ¡Y ahí está! ¡Ojo, en peligro sigue! ¡Muy buena intervención! Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Buena respuesta de los guantes! ¡No era fácil! ¡Gran atajada! Y bueno, se termina el partido. Y diría, francamente, menos mal se ha terminado el partido. Y no continúa el sufrimiento para este equipo. Bueno, claro queda. ¿Por qué perdieron? Esto es lamentable, Fernando, porque a nadie le gusta arrancar un torneo como este con un resultado negativo. Pero es que se dieron tantas cosas en contra que, bueno, hay que aguantarte este resultado. Vaya partido que ha jugado este muchacho hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video